Yara nace precisamente para complementar la formación tradicional en habilidades comunicativas. Nace como una herramienta que sirve para poder practicar las veces que necesitemos, que necesita cada alumno o cada alumna en los diferentes escenarios. De esta forma puedes practicar una habilidad, al final no hay truco, se mejora practicando. Entonces puedes practicar las veces que necesites y por supuesto va a recibir un feedback 100% objetivo, basado en datos, no es un feedback subjetivo. Por lo tanto, el nivel de aprendizaje es adaptado a cada uno de los alumnos y las alumnas gracias al algoritmo de inteligencia artificial. Yo cuando me he puesto las gafas y de repente he visto que sí que se movían, que bebían agua, que como que asentían una vez, no sé, de vez en cuando bostezaba o yo qué sé, o hacían gestos, digo, pues que de verdad te metes en el papel. Una vez que invitas en tu presentación dices, parece que estoy de verdad ahí expresándoles pues todo, o sea, mi presentación. O sea, es muy real, la verdad es que no me lo esperaba así. Primero haces una presentación, es todo muy intuitivo, te ayudan, te dan feedback. Realmente está todo muy bien hecho y al estar personalizado hace que sea aún mejor, ya que no sientes que estés hablando con una IA, sino que estás viéndote a ti y recibiendo feedback de una persona. Por tanto, es increíble.